Muy buenos días a todos. Nos presentamos, de izquierda a derecha, el doctor Juan Pablo Orozco, que es un R2 de neumología, el doctor Chinio, que es un R4 casi especialista de neumología. Yo soy el doctor Oriol Sibiela, que soy el jefe de servicio, y a mi derecha la doctora Pilar Martínez, que es una adjunta del servicio y tutora de residentes. Os vamos en unos 10-15 minutos a hacer un poco de resumen del servicio y a continuación se incorporarán dos R1, casi R2, para comentaros el día a día un poco de nuestro servicio y para responder todas aquellas preguntas que tengáis. La primera pregunta es ¿por qué neumología? Y nos toca defender que es una especialidad médica que a nosotros nos gusta mucho, que nos gusta porque es una especialidad multidisciplinar que incluye múltiples patologías, tanto agudas como crónicas. Que vemos el paciente desde su fase más grave, que es cuando está en una unidad de críticos, hasta su fase de más de estabilidad clínica, que es cuando es en la consulta externa. Y en medio tenemos unidades de semicríticos de planta y hospital de día, que tenemos relación con múltiples especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, y que es una especialidad con terciarismo que claramente va en aumento, como veremos más adelante. Que tenemos distintos procedimientos, el más clásico es la broncoscopia con toda su parte de intervencionismo, pero también tenemos estudio hemodinámico pulmonar, polisomnografías, pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, funcionalismo pulmonar, ecografía torácica y técnicas pleurales. Que vivimos un buen momento laboral, a día de hoy hay mucha salida laboral y creo que es una de las pocas cosas buenas del COVID que puso esta especialidad en primera línea. Se han creado varios puestos de trabajo para neumólogos y a día de hoy pues hay vacantes en varios hospitales, es decir, hay mucha salida laboral y tiene muchas líneas de investigación que es uno de los ejes característicos de este centro. La estructura del servicio de este hospital pues dispone de todas las áreas habituales comunes en los servicios de neumología, que es una planta de hospitalización con consultas monográficas por patologías, con un laboratorio de función pulmonar, con una unidad de trastornos respiratorios del sueño, con una unidad de broncoscopia, un laboratorio de alergia y un hospital de día. Y me gustaría destacar un poco los hechos diferenciales de nuestro servicio. En primer lugar que hemos tenido la fortuna de haber sido reconocidos como unidades de expertis clínica, catalán expertesa o expertos en enfermedades respiratorias minoritarias por el gobierno catalán, en hipertensión pulmonar, en enfermedades intersticiales pulmonares, en bronquiectasias, en trastornos de la ventilación, en déficit de alfa-1-antitrepsina y en malformaciones pulmonares. Y este es uno de nuestros hechos más importantes, que es desarrollar estas enfermedades minoritarias como servicio que apuesta por el terciarismo. También pues tenemos un laboratorio de función pulmonar completamente renovado, con los equipamientos más modernos que hay para hacer las distintas pruebas de función pulmonar y tenemos una nueva unidad de endoscopia, intervencionismo y cateterismos cardíacos derechos, pues para potenciar el terciarismo y el intervencionismo de nuestra especialidad. Sin duda, nuestro rasgo diferencial es que el servicio dispone de una unidad de vigilancia intensiva respiratoria, la que llamamos UVIR, que consta de ocho camas de cuidados intensivos y ocho camas de cuidados intermedios. Seis de estas camas son absolutamente nuevas y han sido inauguradas hace pocos meses y estamos muy contentos y orgullosos de ser el único servicio de neumología del Estado español que dispone de una unidad de cuidado crítico. Es decir, los pacientes con criterio de UCI los llevamos nosotros, en las guardias pues es ahí donde estamos y es estos dos pacientes que probablemente nos dan más trabajo, pero para nosotros es una satisfacción poder ver el paciente, como decía antes, desde sus fases de más estabilidad clínica hasta sus fases de máxima gravedad. Esta es un poco la organización del servicio. La organización del servicio está dividido en unidades multidisciplinarias como son la de hipertensión arterial pulmonar y de enfermedades pulmonares intersticiales difusas y en dos grandes secciones, una de la neumología más clínica hospitalaria que engloba la unidad de críticos, de semicríticos, la sala de hospitalización, el hospital de día y la consulta externa y la RAE y otra más focalizada en el diagnóstico respiratorio que engloba el intervencionismo, la broncoscopia, el laboratorio de función pulmonar y el laboratorio de sueño y de trastornos de la ventilación. Esta es la estructura de las rotaciones y después los compañeros pues responderán las preguntas, ¿vale? Esto como bien sabéis viene determinado por el BOE pero se adapta a las necesidades de cada hospital y de cada servicio y en nuestro caso el R1 básicamente rotación por otros servicios. El R2 es una rotación muy clínica donde se está ya en la unidad de cuidados intensivos, en hospital de día, en la unidad del sueño y en la sala de neumología aprendiendo el manejo del paciente respiratorio. El R3 está más enfocado a mejorar el conocimiento y las competencias en técnicas, tanto en endoscopia como en otros puntos del centro diagnóstico respiratorio, en la unidad del sueño y en alergia y donde el R4 pues donde ya pedimos más responsabilidad y además sentirse como casi neumólogos en distintas unidades del servicio. Referente a la docencia, algo muy importante en el servicio y en el hospital pues hay sesiones generales de residentes para todos que básicamente son mensuales y que aquí podéis ver el link en el hospital donde las comentan bien y dentro del servicio tenemos tres tipos de sesiones. La científica semanal, la clínica semanal donde los residentes tienen mucho protagonismo ya que son ellos los que preparan los casos y hacen una revisión y una sesión específica para residentes que se hacen de forma quincenal por las mañanas sobre todo para aspectos más prácticos de cara a las guardias etcétera etcétera. Y referente a la investigación pues nos gusta destacar de que somos un servicio que tienen homólogos de referencia nacional e internacional en distintas líneas de investigación como puede ser el asma, la EPOC, las bronquiectasias, la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, la endoscopia respiratoria, las infecciones respiratorias, la patología del sueño, la ventilación mecánica no invasiva, las enfermedades pulmonares e intersticiales difusas y la COVID-19. Y es durante vuestros años de residente donde intentamos motivaros en que os guste la investigación en alguna de estas líneas y aunque durante estos años toca que lo conozcáis y picoteáis todo pues si os interesa continuar haciendo investigación con una tesis doctoral acabéis definiéndonos por una de estas líneas de investigación. Y una de las cosas buenas de este hospital es que anualmente se conceden 15 contratos una vez se acaba la residencia para estar dos o tres años más haciendo investigación en una de estas líneas en que facilita pues mejorar el conocimiento, mejorar el currículum que siempre es importante en estos momentos y por qué no pues hacer una tesis doctoral y entrar en este mundo de la investigación en que ahora seguramente os queda lejos pero que intentaremos convenceros durante los próximos cuatro años de que es importante y ofreceros una oportunidad para que os guste y lo tiréis para adelante. Y nada, me gustaría destacar que estamos muy contentos, que este año el monitor de reputación sanitaria MERCO nos ha reconocido como el segundo mejor servicio en reputación sanitaria de neumología de toda España y que esta es la foto del grupo que somos en la actualidad, que os esperamos con los brazos abiertos y que estamos encantados de responder si tenéis algunas dudas. Las primeras si hay algo referente a mí o a la tutora de residentes nos las hacéis porque si no dejaremos pasos a los protagonistas de hoy que somos residentes para que os comenten un poco el día a día y respondan a vuestras cuestiones. Muchas gracias. Te escuchamos Carmen. Hay una pregunta que no sé si es de horas del anterior pero pide algo muy habitual que si se libran las guardias y responderán pero la respuesta del jefe de juicio es que sí y que es algo obligado. Las guardias de todos lados son muy duras, tras 24 horas uno tiene que descansar y recargar pilas y libramos las guardias y se libran también las guardias del sábado desde el inicio de este año. Pues dejamos paso yo creo que vengan Marina y Albert que son dos de los R1 ya casi R2 y tenéis unos minutos para comentar un poco nuestro día a día y responder las preguntas si alguien está en el estado. Muchas gracias a todos y os esperamos. Bueno, mucho gusto con todos, somos los residentes de neumología, está Juan Pablo, soy Jean, está Marina y Adrián. Bueno, ¿qué podemos hablar nosotros los residentes? Yo al menos, esto fue hace cuatro años, pero para decidir la especialidad se comentaba mucho en las academias y también entre amigos, qué prioridad y cómo escoger la especialidad y el hospital. Entonces aquí estamos para hablar de la neumología. Yo lo dividiré en tres grandes aspectos, la especialidad, el hospital y la ciudad. Entonces la especialidad, como había dicho Oriol, es una especialidad clínica multidisciplinar con procedimientos propios de neumología y aquí en el hospital clínico pues tenemos la suerte de manejar al paciente desde el inicio hasta el final. También ofrecemos algunas ventajas sobre otros hospitales como lo que es la unidad de vigilancia anticipa respiratoria, somos centros de referencia para enfermedades como hipertensión pulmonar y ya comentaré más adelante de la especialidad de neumología, cómo estamos en cuanto a asistencia, docencia y investigación, que ya nos ha adelantado un poco el jefe del servicio. En cuanto, si quieres agregar algo de la especialidad, algo... Sí, lo que decía Jean, que es muy cierto que cuando tú vas a escoger una especialidad, pues depende de los gustos, puedes escoger algo muy quirúrgico o algo muy médico o simplemente algo que tenga un poco variado, como es la neumología. La neumología es una especialidad que es muy dinámica y es muy versátil. Entonces puedes hacer desde la sala que es mucha medicina interna y ver el paciente tratarlo clínicamente como todos los procedimientos de intervencionismo que podemos hacer en endoscopia respiratoria, todos los estudios de cáncer de pulmón que se hacen a través de esta vía y en toda la parte de pleura y todos los procedimientos que puedes hacer estando en una unidad de cuidado intensivo, que es como la que tenemos nosotros. Entonces es muy dinámica, puedes hacer UCI, urgencias, bueno, es muy variada y esto le da un plus a la especialidad, claro. ¿Alguna otra cosa que pensaron para escoger? Bueno, la verdad es un poco en la línea de lo que te llama la atención como estudiante acabas de acabar y que yo en mi caso iba un poquito perdido en qué hacer. Sabía que quería hacer una médica pero al final te informas un poquito más de neumología que haces en la carrera pues queda ahí un poco colgada, la haces en cuarto, en quinto como mucho y te olvidas un poco de ella pero al volver a estudiar el MIR pues es un poco te das cuenta de lo amplia que es y más hacerla en un hospital como el clínic que tiene esta parte de intensivos que además te abre muchas puertas y sí que es verdad que toca muchos campos a nivel de lo que es la práctica médica y el intervencionismo y un poco la la mano que te da hacerlo en un en un hospital como este. Sí, no, no, sí totalmente, yo también valoré esto que es un hospital de referencia de muchas cosas y el plus este de poderte formar bien en críticos que creo que es diferencial con otros hospitales. Bueno y una vez que más o menos tienes la idea de quizás te orientas hacia neumo pero bueno ya sabes que vas a hacer alguna clínica, lo siguiente que uno suele mirar es hospital, no digo hospital clínico pero más en el sentido de quiero ir a un hospital un poco más grande, un hospital un poco más pequeño. El beneficio o bueno las características de ir a un hospital de tercer nivel grande es que bueno ves patologías más complejas, ves más volumen de pacientes, haces mucha actividad, seguramente habrá un poco más de actividad docente o de investigación y que en los hospitales grandes hacemos guardias de especialidad, hay algunos sitios donde haces guardias de urgencias de puerta en los cuatro años o de interno, pero al menos en hospitales grandes y aquí en el clínico hacemos a partir de R2 guardias de especialidad. Lo otro que piensas es por qué el hospital clínico y por qué no otro hospital de neumología, entonces siempre que piensas en esto debes mirar las fortalezas que tiene con respecto a los otros hospitales porque al final la gran mayoría de hospitales que tienen neumología en España son hospitales buenos pero hay que ver qué me puede aportar el hospital clínico que no me pudieran aportar otros hospitales como es la unidad hipertensión pulmonar donde la experiencia que nosotros adquirimos durante la residencia en esta patología es muy importante, nosotros mismos hacemos los cateterismos cardíacos derechos que en otros hospitales esto lo lleva a cardiología, la unidad de cuidado intensivo que te da unas habilidades y una seguridad ante el paciente tanto desde el inicio como hasta el final para tratar los pacientes con patologías respiratorias y toda la parte de intervencionismo y unidades de referencia que tenemos en el hospital, entonces no sólo en neumología sino en otras áreas que le aportan a la neumología como la medicina nuclear, la radiología, el intervencionismo, entonces te puedes apoyar de esto, los procesos son mucho más rápidos y al tener procesos más rápidos pues tienes una exposición a los pacientes mucho más acelerada, entonces la curva de aprendizaje es muy rápida y es muy buena y entonces esto también se valora mucho. Bueno y finalmente lo que yo valoré una vez sabiendo un poco la especialidad y ese hospital más grande o más pequeño, la ciudad donde hacer la residencia. Bueno, Barcelona es una ciudad grande, tiene de todo, tiene la facilidad de, bueno al menos para mí, si quieres hacer algún viaje o tienes que ir a algún congreso, hay salidas para todos sitios. Tienes la playa, tienes la montaña, puedes hacer nieve, tienes Francia dos horas, es muy dinámico en este sentido, a los que nos gusta viajar, que no todo es medicina y el tiempo en la residencia da para todo, si uno es organizado, claro está. ¿Qué otras cosas pensé yo, por ejemplo, en el momento de escoger neumología precisamente en este hospital, el salario del hospital clínico es el salario base más alto de toda España, entonces esto viene mal a las personas que venimos de afuera y tenemos que velar por el autosustento, pues pesa más a la hora de la escogencia también y las guardias, pues tenemos guardias tanto de urgencias como de especialidad, de especialidad después de R3 son cuatro guardias en promedio, pero si quieres puedes hacer una o dos guardias en urgencias si son voluntarias también. Entonces tienes mucho de donde escoger y bueno, está muy bien. Bueno, me gustaría como añadir un poco a lo que han dicho los compañeros, que a nivel de hospital grande y todo esto que muchas veces se tiende a pensar que el ambiente igual es un poco más frío, porque es como mucha gente, mucho personal y al final me gustaría como destacar también, no solo en el servicio de neumología, sino en todo el hospital en general, como el buen ambiente que hay, como el amiguismo, es por decirlo de alguna manera, que te invita también a trabajar bien y a estar a gusto en un hospital como este, especialmente en neumología. No, a mí también es algo que me han preguntado mucho, el ambiente en general en el hospital si es muy competitivo y al menos de momento yo no tengo estado, bueno, hay muy buen ambiente y entre diferentes especialidades si es un problema. Un temor latente que puede haber, sobre todo en las personas que vienen por fuera de Cataluña o fuera de España, es el tema del idioma, el catalán, y podemos decir que no es ningún problema, que los catalanes son personas muy diversas que tanto hablan catalán como hablan castellano y el hospital te ofrece una vez entres al primer año un curso de catalán donde empiezas a aprender el idioma y la verdad que es fácil y lo empiezas a entender rápidamente y terminas hablándolo con la exposición al lenguaje. Entonces es una ventaja porque al final aprendes otro idioma a medida que vas aprendiendo la especialidad y esto aporta mucho. Hay una pregunta en el chat que dice si tenemos consulta externa propia, primeras citas. Bueno, en cuarto año de residencia hacemos consultas externas de neumología en los centros de atención primaria, vamos todos los viernes. Así que sí, tenemos consulta externa propia, vamos con una adjunta y siempre estamos vigilados o protegidos, pero son nuestros pacientes, lo manejamos nosotros y hacemos también el seguimiento. Así que sí. Vale, pues entonces eso a nivel general y a nivel más específico de nuestro hospital, yo quería hablar un poco sobre lo que hacemos, ¿no? Tanto a nivel asistencial, a nivel docente, a nivel de investigación, que para mí son los tres pilares fundamentales cuando pienso en medicina. En la actividad asistencial, bien, estamos bastante completos, de hecho el hospital, al ser un hospital al tercer nivel, todo el itinerario formativo de neumología, pues tenemos la capacidad de hacerlo aquí. Quizás una cosa que no tenemos y se puede hacer de manera externa es trasplante pulmonar, que tenemos un hospital vecino donde podemos ir a aprender, pero estamos bastante completos y vemos pacientes de todo tipo, desde lo más sencillo, digamos, hasta lo más complejo que vienen referidos de toda parte de España. Hay otra pregunta, Jim, y nos preguntan si vemos pacientes pediátricos, ¿no? Entiendo. No, nosotros nos centramos en la neumología del paciente adulto y no hacemos rotación por pacientes pediátricos ni neumología pediátrica, sobre todo del paciente adulto. Después de la parte docente, como dijo Oriola, hay sesiones todas las semanas, varios días a la semana, y además entre nosotros a veces nos organizamos sesiones, tanto dentro o fuera del hospital, en una cena o entre nosotros, en un ambiente más entre amigos. Así que... Bueno, sí, creo que desde este ámbito hay muchas fortalezas en la parte académica, porque el hospital y la unidad, el servicio de neumología, pone mucho de su parte para hacer sesiones todos los martes y los miércoles, que esto es regular, o sea, siempre se hace, que de esto aprendes muchísimo. Lo otro, lo que comentaba Oriol, todas las sesiones de residentes que hace el hospital, todos los servicios tienen sesiones, o sea, que si tú tienes apetito de conocimiento y quieres estar en otras sesiones de otros servicios, como de medicina interna, lo puedes hacer. Y una fortaleza que tiene Cataluña es que la Sociedad Catalana de Neumología tiene un curso por cada año de residencia, donde vas un jueves al mes y tienes cuatro horas de clases presenciales dirigidas y después haces todo el examen de cada año. Entonces, es como un curso donde la sociedad te certifica que has tenido una preparación específica en neumología, que es un plus a lo que estás haciendo en la residencia. Y ves que si tienes algunas falencias en la enseñanza, digamos, de algunas patologías en el hospital, pues en la sociedad ves que lo complementas un poco y está muy bien. Aparte que ofrecen cursos adicionales y, bueno, a veces falta antes tiempo para hacer cosas de formación. Bueno, y para finalizar, el tema de la investigación. En los últimos años se promueve más hacer actividad con los residentes y tenemos sesiones periódicas donde nos reunimos para ver qué proyecto haciendo cada residente, intercambiar ideas y apoyarnos mutuamente. Así que en ese sentido estamos bastante bien. Sí, lo que dice Jim creo que también es una fortaleza la parte de investigación, tanto en el servicio como en el hospital, porque hay un ambiente donde todos los servicios quieren hacer prueba a la investigación. Entonces, si tú eres poco proactivo para la investigación, al final te vas metiendo en esta rueda y terminas investigando, haciéndolo un poco más fácil para las personas que de inicio desconocen la investigación y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, lo que nosotros hacemos también entre nosotros es compartir un poco la investigación. Entonces, los seres mayores hacen un poco de investigación y ya adicionamos a los seres pequeños para que nos ayuden. Y así todos salimos en artículos y en póster y vamos a los congresos. El congreso de la CEPAR de este año, vamos a crear mayoría de los residentes y esto está muy bien. También se valora muchísimo. Bueno, no sé si hay algo más que quisieran añadir. No, no. Dar fe de todo lo que se ha dicho. Y nada más. Y que se les trata bien. Se nos trata muy bien. No, nos quejamos. Muchas gracias a todos. Ya estamos de tiempo, pero si cualquier duda, pues pueden contactar con nosotros y encantados de recibirlos. Gracias.